Doctor terapeuta, mis amigos me están diciendo últimamente que me estoy convirtiendo en Adal. ¿Ramones? Sí, Adal Ramones. El otro día estaba contándole una anécdota a mis amigos y... No, espérate, cabrón, porque le dije... ¿Qué te crees? ¿Pinche Adal Ramones o qué? Yo no le hice como Adal, le hice diferente. Adal, 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 Adal. Adal, 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 Adal. ¡Rarísimo! Incluso el otro día en un show dije... ¡Ja, ja, ja! ¡¿Quiere el monólogo?! Nah, está poca madre. Sigue tu convicción, no estás copiando. Te estás inspirando. ¡Vete a full, Raúl! Ricardo. Ah, ajá. Ricardo. Oye, pero... ¿Qué no la última vez que me fui a full salieron mal las cosas? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Me la pelan todos! ¡Ah, no! Nada. No estás copiando, te estás inspirando. Y bueno, en lo que este otro pollo se cocina, ¿qué les parece si nos vamos con los 2.5 puntos de otro pollo? ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Proctólogos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues acompáñense! ¡Ja! Pues si quieren, proctólogo, aquí lo tienen. Nos encontramos con el doctor Higinio Jiménez. Cuéntenos, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Buenas tardes. Oiga, y ya con más confianza, doc, dígame una cosa, ¿usted se dedica a picar colitas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Puede ayudar, porque está bastante rosada, ¿eh? ¿Cómo estás, gordi? Te está cargando la verga, ¿verdad? No me moleste, Richi, tengo calor. Estoy rosadito, me pica la colita. No olviden comprarme un libro, Quepex con las hemorroides. ¿Hola? ¿Terapeuta? Mmm... Solo quería darte las gracias. Hice lo que me pediste, me inspiré en vez de envidiar y las cosas han salido muy bien. ¿Quién habla? La casa está en nombre de mi exesposa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa, cabrón? ¡Estás copiándome todo! ¿De qué chingo estás hablando? ¿Estás haciendo una versión chafa de mi programa? ¿Qué es eso de otro pollo, cabrón? ¿Qué es eso de judi, gordi? ¿Te voy a decir algo, pinche Richi? Como mi compadre Jordi, no hay otro, cabrón, ¿eh? ¿Cómo, Adal? ¿Me inspiré? Dos puntos, cinco puntos. ¿Eh? ¡Invecil, cabrón! ¡Son cinco puntos! ¡Y te los voy a dar, cabrón! Punto número uno. Inspirarte no significa copiar, sino compra los derechos, como yo hice cuando puse la obra de Woody Allen, sueños de un seductor. ¡Punto número dos! No déjate ni personas más inteligentes que tú. ¿Maricio Castillo es más inteligente que tú? ¡Obviamente no, imbécil! ¡Honrarás a tu padre y a tu madre! ¿Eso no es un mandamiento? ¡Pero suena chido! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Y punto número cuatro! No creas que la vida ajena es mejor. Sigue tus sueños, Richi. Ser feliz, Richi, es un proceso. No es la meta, amigo. ¿Soy tu amigo, Adal? ¡Obviamente no, imbécil! ¡Y tú enteres de marca! Y punto número cinco. No te pierdas mi nueva comedia teatral otra vez, papá. ¿Eso qué tiene que ver? ¡Ja, ja, ja! Del 11 al 21 de julio en el Teatro Silvia Pinal. Y para que no se te olviden los cinco puntos... Aquí está. Ahí te va. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, digo yo! ¡Oh, digo yo! ¡Esto se informa, Ramones! ¡Oh, digo yo! ¡Oh, digo yo! ¡Ah! 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 ¡Waah! 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 Claro. Exacto. Gracias, Adán. Gracias, aprendí la lección. ¡Waah! ¡Soy Larry Chili! Mi papá se llama Don Jamón. ¿Y cómo dice nuestra canción? Una chaquetita ya hay que descansar. Una chaquetita ya hay que descansar. Este güey sí tiene talento. ¡Ah, ya! Por fin algo original después de otro rollo. Hasta tiene más talento cuando lo pongo en silencio. Ramones, si das buenos consejos y buenos putazos, ya deja de hablar solo, cabrón. ¡Pá! ¡Pá! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Soy chingón, Ramones! ¡Ah! ¡Oy!